¡Ay, vampiros! Ahí tengo un mensaje de acá, dice... ¡Hola, Coqui! ¡Qué pena que todos están saliendo del ropero! ¡Ay! Yo por si acaso voy a cerrar el ropero. ¡No, no se jalo bien! Me quedo con mi camello, no hay otra. ¡Camello! ¿Cuántos? Pocos aquí quedan de hombres, por favor. ¡Cómo, hombre querido! ¡Qué pena! Bueno, un beso, buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¡Te mando un beso! Yo no tengo el mío, pero... ¡Sigue siendo hombre! Claro, siguen siendo hombre, pero eligen otra cosa, que no sos vos, Carmen. ¡Ay, por favor! Por los sorteos se anota mucha gente. Está explotando el WhatsApp en el 351. ¿Cierto el sorteito? Son las 15.30. ¡Vamos con el sorteo! 8-5-9-0-8-58. Veo algunos mensajes, van llegando. Hola, chiques, ¿cómo están? Van llegando, también las pregunto. Me salió una... No, dejes de escupir, con el corona. No, pero nosotros tenemos el acrílico, no te llegó, dice. Yo recién termino en la cocina, ahora descanso un rato y me pongo a hacer la tarea de los peques y sigue participando por acá en el asado. Bueno, vamos a instalar entonces... Este es el momento, este es el lugar para encontrar ganaderos, ganadores... ¡Ay, ya está! Ponemos una prospecta. ¿Y si damos dos minutos para participar? ¡No, no me esperes, ya está! Son 3.500 mensajes que hay. 3.000, casi, ¿eh? Sí, chicos. Explota. Tengo miedo, nene. A ver, a ver. ¿Quién lo dice? ¡Ay, tengo miedo! ¿Lo vamos a llamar en vivo? ¿Lo vamos o la vamos? Porque el sorteo es para el día del padre. Pueden llamar mujeres, pueden ser mujeres, hombres, héteros... Palabra... Salida del closet, quien sea, quien quiera. Palabra clave es asado. Vamos, a ver, haga, apriete, no sé. Primero o primera, dígame si es hombre o mujer. Chicos, el sistema ha parado. ¡Ay! El número del mensaje es el... 1022. Mensaje 1022, a ver. Entre todos los que pusieron asado. ¡Ay, esa música! No se lo puedo vivir. ¿Es hombre o mujer? No sé. ¡Es mujer! ¡Vamos! O sea, que fuese una hija, una prima, una... Es Mávila Cobara, una esposa. ¡Gracias, chicos! ¡Se llama María! ¡Atención, atención! Entonces, primera ganadora del primer bolsón de 5 kilos de frigorífico Logros. María... María Fernanda... ¡Mi hermana! González. María Fernanda González. La llamamos ahora, chicos. María Fernanda González. Tres últimos del DNI. 623. Pero, pará, pará, pará. ¿Tiene que decir? Hola. ¿Qué es el asado? Y no dice así. María Fernanda. No, ¿qué pone? No, eso va a hacerle encendido. Acá, acá todo gana. Acá somos buenos. No. Acá somos buenos. ¿Cómo llamada rechazada? María Fernanda. María Fernanda, te estoy llamando. Pará, nos volvemos con... No, pará, pará. No, hay dos oportunidades. No, no, qué pica. Se lo lleva al gol. Acá por un... ¡Atender! Pero María Fernanda... ¡Carina! Está en línea. ¿Atenderos? Esperá. No, no, si no atiende, chicos, posta... No, perdónenme, porque... Aunque no diga hasta otra. Es llamada por WhatsApp, chicos. Sí, sí, sí. Tiene que atender. María Fernanda es... Acá me dice Bolivia que tiene que atender. Necesario que atiendas. No, María Fernanda. Última oportunidad, ¿me dicen? Última oportunidad. María Fernanda, ¿estás ahí? Sí. Sí, hola. ¿Hola qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no puedo creer! ¡Hola qué! ¿Hola qué? Yo me quiero ir de acá. ¿Cómo se llama este...? ¡Hola, Mario Fusco! ¡Hola! Bien, María Fernanda, casi, casi. Funciona. Necesitábamos una palabra clave, María Fernanda. Ya, rapaz, bien. Ahora le decís a... Un microinfarto me acaban de agarrar. ¿Dónde estás, María Fernanda? Y yo cortaba en medio de atender. Escafa. Está emocionada, se le cruzó la costilla. Escuchame, María Fernanda, te ganaste una bolsa con cinco kilos de asado de frigorífico logo. Escuchame, mi amor, ¿qué vas a festejar el domingo? ¿Con tu papá o es tu marido? ¿Quién es el...? No, con mi esposo, con mi esposo, porque mi papá... No, no lo tengo acá, pero bueno. Bueno, me lo van a brindar, me lo van a brindar, me lo van a brindar por él. En mi corazón, sí. ¿Tu marido te va a pagar? Sí, lo mía, hermano. ¿Tu marido es papá? Sí, sí, tengo dos nenes. Ay, mi amor, qué lindo que la van a pasar. Escuchame, María Fernanda, ¿dónde estás? ¿De qué barrio sos? Yo soy del Parque Atlántica, zona azul. Bueno, escúchame, mi amor. Sí. Mañana, entre las 14 y 16, que es el horario de Fernet con Coqui, te esperamos acá con el asado, listo para que te lo lleves. Come como diez de ahí, ¿eh? Te ha visto. Con fila choriza. Ay, no te lo puedo decir. No, no, feliz, feliz. María Fernanda, la dirección de la radio, para que anotes, Marcos Sastre 1769. Marcos Sastre 1769, detrás de la antena de Canal 12. Te la mandamos por WhatsApp de última, pero... Bien. Recuerda que estamos acá de 14 y 16, mañana en Fernet con Coqui. Ay, cómo hacemos felices a la gente. Con documento, venimos allá, Fernanda. Ay, no, no, no. No sabes la felicidad que tengo. ¿Y por agradecer a alguien? Sí, por supuesto. A la de Jimena, que es la que me pasó la radio de ustedes, me la recomendó. Muy bien. Y ahí se me da un dial, fijo. Muy bien. Sí, sí. Le mandamos un beso a tu hermana, un track. Mi amor, bueno, usted corre a la bola, Fernet con Coqui, Radio Pulto, toda la programación, todo el día. Bueno, amor, te espero los mejores. Te esperamos mañana entre las 14 y las 16, aquí en Marcos Sastre. 1769. Perfecto. Buenísimo. Muy bien. Fernanda, muy bien. También el domingo, entonces. Muy bien. Gracias. Un abrazo grande. Qué lindo. Qué nervioso. No sé cómo me gusta ser feliz. Me gusta regalar. Teníamos dos bolsones. ¿O no? Sí. ¿O no? Porque estoy diciendo... Dos bolsones. Falta uno. La promo es dos bolsones de cinco kilos cada uno. No, yo porque dije todos los bolsones me miré como diciendo que... ...el otro lo íbamos a repartir entre nosotros, pero bueno, no es problema. ¿Qué hacemos? Hacemos una pausa y sorteamos luego la pausa? Como quieras. Si querés ponerle suspensa, le pongamos. Pongámosle suspensa. Sí, porque todavía pueden mandar asado. Pongámosle suspensa y bueno, después resulta que no nos podíamos comunicar con nadie. Bueno, qué malo. Chicos, les pido por favor. Entonces, a partir de ahora que... ...los vamos a llamar dos veces por WhatsApp. Digan algo. Hola Pulso, hola Coqui, hola Joel. Digan salud de la que quieran. ¿Le podemos dar estos minutos que quedan hasta el próximo sorteo para que sigan participando? Porque yo me quedé con ganas. ¿Cómo te gusta o que la gente... ¿Podemos agregarle más minutos a esto? Bueno, suspensa una canción y volvemos y le damos la chance a los que no se anotaron. Acá en Fernet con Coqui. ¡Yay! Una canción al máximo porque tenemos un futuro ganador o futura ganadora del asado. Es impresionante cómo llegaron mensajes en estos minutos que le agregamos al sorteo. Dos mil treinta y dos mensajes, chicos. Chicos, esto ha sido un éxito tan grande. Yo voy a hablar con la gente de Frigorífico Logros. Me parece que esto lo vamos a tener que repetir. Esto es impresionante. Semanalmente. Ay, Dios mío. Ella era tan... Chicos... Fernet con Coqui. Qué mejor que sorpear asadito para el pernet. Dejen de mandar un ensayo que me están explotando. Ay, sí, se enojó. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí llegó, mi amor. Por lo menos por esta semana. Ay, Dios. Hasta aquí ya con... Ponemos de nuevo la maquinola en funcionamiento. Hola, ¿qué tal? Ahí va. No, es ruido. Pero no, es tan vieja. Tan vieja. Chicos... Ay, para, para, para. Espera, empecemos de a poquito. Se viene el próximo o próxima ganadora de la bolsa... Bolsa, bueno, sí. Bolsa. Bolsón de asado. Bolsón de asado. 5 kilos carnes de exportación. Estamos hablando de carne de primera calidad de frigorífico laboral. Es tremenda la carne. Yo nunca comí una carne, te lo juro. No me creo que nada. Yo les traje a ustedes la colita cuadrín. Sí, sí, sí. Y es una cosa que... Yo igual ya me saca y me olvidé un poco el sabor. Así que cuando quiera... Señores... De distintas formas de pedir. No diga Domínguez, porque Domínguez te anotó. Ha parado el mensaje, chicos. Asado. ¿Qué número? Número de mensaje. Número de mensaje. Hola, Pulso. 937 es el mensaje. Hola, ¿cómo es la mujer? Es hombre. Hola, ¿cómo es la mujer? Quiere la calle. Tiene apellido... No, digo, nombre compuesto. Dos nombres. Juan Luis, Luis Miguel. Si vos lo lees, es el protagonista de una novela. Marco Antonio... Solís. Pará, Solís, boludo. Pará, atención. Marco Antonio, empezá a preparar tu celular. Marco Antonio... Marco Antonio... Solís. Villegas. Marco Antonio Villegas. Tres del DNI. 717. Hola, Juli. 717. Marco Antonio Villegas. Marco Antonio Villegas. Marco Antonio Villegas. Marco Antonio Villegas. Ahí lo llamamos, chicos. Tiene una linda frase la foto del WhatsApp. Ay, 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 Marco Antonio. Si todo lo tomás personal, vivirás ofendido. Ay, será papá, será esposo. ¿Qué será? Ay, hijo. Vamos, Marco Antonio está llamando. Hijo de don Villegas. Marco Antonio Villegas. Está llamando Marco Antonio Villegas. Dinos algo. Hola, hola, Coqui. Hola, Coqui. Hola, Pulso. El asado es mío. Radio. Radio. ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué te ganas? Hola. El asado. Pensé que estábamos tomando otra emisora. Nos sorprendió, dijo Radio. ¿Qué dice? Hola, Marco Antonio. Buena, buena. Hola. Para que Marco Antonio pueda trabajar. Escuchá. ¿Qué estás haciendo, Marco Antonio? Esperen. Estoy trabajando. Ah, ¿dónde está? ¿Dónde está, Marco Antonio? No lo puedo decir porque a veces a mí me estás gustando, pero... Pero rubro. Rubro. Rubro, ¿no? Rubro. Una oficina, en un taxi. Seguridad. Seguridad. Marco Antonio... No es de acá de la radio, ¿no? No, pero... Pará, porque vos trabajás en Goet. Si es así, tenemos que cortarte. Escuchame, escuchame. Un segundo. Quiero mandar un mensaje a la mujer más linda de Córdoba. Aquí. De Argentina. Aquí. Gracias, Pina Rosa. Escuchame. Te está loquiando. Te está mirando. Sí, pero escuchame, Maratona. La hagamos corta porque te van a echar a la mierda. No importa. Escuchame, Maratona. Te ganaste una bolsa de 5 kilos y mañana, entre las 14 y 16, tenés que mandar a alguien a que la retire en tu nombre. O vos. O tomate el día mañana. ¿Cómo? Ah, bueno, yo ya voy a hablar a ver si alguien nos puede ir a... No vamos a decir tú de ahí nuevamente que nos traiga, aunque sea los tres últimos dígitos de tu número. O sea, una foto con tu documento y ya está. Algo, algo, para que sepamos que viene de parte tú y no te robe la carne, mi amor. Si querés te caemos en el trabajo, con la bolsa. Pero sí o sí es mañana en ese plazo de horario, 14 a 16 horas, porque acá tenemos la carne. Y no la retirás. Hay mucha gente interesada en llevársela a tu casa. Me la como yo. No, no, no. En 16 minutos nosotros estamos repartiendo. ¿Y ya me marcó? ¿Entonces vos padres? No. No. ¿Y lo vas a compartir con tu papá o bueno? O no. Si decís que tenés padre... No, no. Con mi tío. Con tu tío. Cualquier persona que uno crie en Dios es como un padre. Que es como tu papá, ¿no? Sí. Por eso mi tío me crió, es como mi padre, decís vos. Claro. Marco Antonio, te felicitamos. Seguí trabajando tranquilo. Mañana te esperamos de 14 a 16. Un abrazo, Marco. Bueno. Ya te mandamos la dirección de la radio. Siempre te escuchas. Bien, muy bien. Siempre te escuchas. Hacés bien. Caramba. Mientras nos acompañamos en el laburo. Chao, mi amor. Que lo disfrutes. Te queremos. Un beso, Marco Antonio. ¡Vamos! No, tenemos a los dos ganadores. Marco Antonio y María Fernanda. Sí, sí. Parece nuevo. Es que bien. Pero menos va a tener a Ramírez. Imagínate si ni se había notado. Bueno, gente, tenemos a María Fernanda y a Marco Antonio. Mañana los vamos a tener aquí retirando las bolsinas. Muy bien. Mucha gente dice felicitaciones. Está bueno porque generalmente cuando gana alguien, dice... No, 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 no. Los gana. Los gana. Los gana están contentos. No, acá dice felicitaciones. Se lo merece el laburador. Sí, un premio consuelo. Total, total. ¿Cómo pensó un premio consuelo para todos los que mandaron asado mañana? No sé. Mañana vamos a sortear... Un poema de loques. No, mañana vamos a sortear una pata de Seguila Pata. ¡Uh! Una pata flambeada. Está jodiendo. Sí. Me está jodiendo. Me está jodiendo. ¿Para una pata de pollo? No. Una pata de cerdo. Flambeada. 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 Eso mañana. No, mañana te cuento. Mañana les contamos. Muy bien. Pero ya están todos pendientes. Ya saben. Pero mañana hay sorteo también. Sabemos que son unos interesados quienes nos oyen y tenemos regalitos para ellos. Sí, sí. Acá dice, vamos, vamos con un farneto tal. Dice, bueno, mucha gente, te adoramos, Coqui, te seguimos escuchando. Gracias. Aunque seamos perdedores y luchas. Claro, gracias a todos los que participaron. No, no pierden, porque la verdad que nosotros les agradecemos de corazón esa participación. Y ojo, ojo, que yo voy a hablar con mis amigos de lo... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Estar acá es ganar siempre. ¡Ah! ¡Qué buena frase! Esa ni una de las... La radio. ¡Mujer! ¡Ay, qué tal! Disculpen. Sabas, dos veces que haces eso, Madre. Te vamos a sacar una tarjeta roja. Me dejaste cae él. Muy bien, tenemos mucha, mucha gente que está ávida de saber algo sobre Coqui. Vamos a ser más reducidos, no sé si llevamos a cinco preguntas, pero siempre... Pues lo sumen a las redes y me hacen quedar mal. Los jueves siempre contesta y pregunta Coqui Ramírez, pregunta más que nada la audiencia. Tengo acá una grabada, a ver qué nos dicen. Coqui, con las rimas no me canso de robar. ¿Qué preferís? ¿Twitter o Instagram? No, es muy malo. Se me fue la inspiración. Inspiración a la mierda. ¿Twitter o Instagram? Sí. ¡Hala, hala, hala! ¡Oh! Y ahora Instagram. No, Instagram parece una página porro. Están todas en rola. No, prefiero... Se aborró todas las fotos mías. No te preocupes. Usted sale con las... No, y Twitter es copolítica. Ninguna de las dos. Ah, chicos, le preguntaría a Coqui si se queda en Córdoba o volvería a Buenos Aires. No, se quedó en Córdoba, Graciela. Sin dudarlo. Mirá. Amo a la gente, por supuesto, cariñosa conmigo allá, pero Córdoba para mí es... Se viene el día de Córdoba encima. Pregunta para Coqui, ¿qué soñabas ser de niña? No, siempre soñé de ser feliz, como con un cuento de Ada, El Príncipe Azul. Ay, sí, tener trabajo. Ay, te amo, Brian. No, no. Soñaba... No, no era de esos que son chiquitos. Yo sueño con ser... Sí me veía cantando en escenarios, pero bueno, sí, se hizo realidad. Muy bien. Todo quiero yo siempre. Ah, vale. Pareja, música, trabajo, salud, todo. Dice, hola equipo, le preguntaría a Coqui, ¿cuál es el mejor recuerdo grato que guarda en su corazón de su padre? ¿Y qué le inspira a la hora de escribir sus canciones? Son preguntas que hay que pensar. Es un montón de cosas. La dos. Para, la dos. ¿Qué me inspiro cuando...? ¿Cuándo? Para tus canciones. Para cantarlas, bueno, para escribirlas. Por ejemplo, una que compuse con Alberto Plaza, pensé como en un amor... Estás conmigo, se llama la canción, es como pensar en un amor desinteresado. Como que sin pretensiones. Estás conmigo todas las horas del día y de la noche, a pesar de que él a veces se va, vuelve. Estás conmigo. Bueno, no sé. Y después... Y el recuerdo más grato de mi viejo... No, siempre. Mi viejo apoyándome, llamarlo yo llorando, bajoneada. Y él... Pero si sos una estrella, la gente te ama. Y bueno, él tirándome siempre buena la esquina. Acá dice, hola chicos de Fernández con Coqui. Yo le preguntaría a Coqui, ¿cómo hace para estar tan joven y beinia? ¿Qué le pasan los años? Dice Karina. ¿Qué hay nuestros filtros? No, no, las maquinitas, chingos. Sí, no, no. Hoy te vi haciéndote la limpieza. La maquinita, la Lumi, la Galvánica y todas esas. Arroba, coque, esta esquina ahí. Todos los truquitos. Dice, Coqui, ¿sos feliz en el amor? Pregunta Karina. Sí, hoy soy feliz en todo sentido. Tengo salud. Tengo... Mira los compañeros que tengo. Tengo trabajo. Disfruta ese trabajo. ¡Compañeros! Títulos. Tengo todo lo que quisiera. Mi familia sana. Soy feliz. Muy bien. Acá dice, Coqui, ¿qué es lo que más te pone nerviosa antes de una actuación? Uy, me empieza a correr la adrenalina por el cuerpo. El día que eso no pase, obviamente, me dedico a otra cosa. Ah, pero es un nervio, una cosquillita, un tembleque. Ay. Y es la adrenalina misma, el cuerpo, la, 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 la. Eso me pone, ¿cómo era la cosa que largaba el cuerpo? Ay. ¿La adrenalina? Adrenalina y la... Oxitocina. Oxitocina, serotonina y... Oralina. Dopamina. Dopamina. Acá nos dice, ¿cuál es tu pesadilla más recurrente? ¿Tenés? Dice Diego, de Buenos Aires. Oye. Sí. Sí. Para que me acuerdes. Bien. Espera, espera, tuve una pesadilla. Sí, siempre relacionadas con cosas feas. Que te cajas al vaso, se la muertes. A mí que se me caigan los dientes. Ay, no, ni me hable de ese tema. Este, sí. Eso. Cosas relacionadas con accidentes. Ay, Dios mío. Ahoraña. Le quiero preguntar a Coqui, ¿para cuándo el casamiento? Pon el anillito por acá, el anillo para cuándo. Y el anillo para cuándo. Victoria Orona. No, 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 no hay casamiento. ¿Hay casamiento? No, estás bien así. Vamos, va. Dejemos hinchar las pelotas. Vamos bien. Si el domingo te acaba el gusto, mi amor. Dice, mi pregunta es, ¿a dónde te hacen las uñas? Ay, ay, ay. ¿Qué? Me gusta. No, preguntaré. ¿A dónde te las hacen? Me las hacen las chicas de, ay, pará. Bueno. Mañana te conté. Guapas, guapas, acá en Barrio Urca, guapas, Menéndez Pidal, guapas con G. Sí, tiene varias sucursales. Eh, sí. Ajá. Creo que no. No estás hablando. Por la duda. Acostó como la vieja peluquera. Se ve, porque tiene varios campos. Guapas, club de guapas. Estos no son los hijos del hermano de esta cucha, club de guapas. Buscan en Instagram el loguito es con roce, con verde, si no me equivoco, preguntan por Joycey. O la damos de parte de coja y tienen un descuento. Me hacen la semi. La tengo, la tengo. Y la última pregunta. Dice, ¿estás harta que te pregunten por Tinelli? Porque, y antes había uno que preguntaba por Tinelli. Y, 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 y. Sí, bueno, ya pasó mucho, ya está. Sí, no, pero bueno, no, porque gracias a eso la gente me conoció y la verdad que siempre agradecida. Así que no, no tengo problemas. No, no tengo problemas. Bueno. Sigan preguntando, ella no va a contestar. ¿Has respondido a largo y tendido, está bien? No. Más de cinco minutos. ¡Cantame estas preguntas! Querida gente, nos estamos preparando para irnos. No, no, ha dicho, nos vamos. Mami Lacobar está lista para emprender su viaje a su casa. Gracias. Te voy a contestar. Ha sido un placer de verdad alegrarlo. Sobre todo, bueno, a los ganadores, por supuesto, con esa carnesita, el asadito para el domingo. Gracias a todos por participar. Para la semana que viene vamos a tener noticias. Y atención, mañana que tenemos un sorteo. Sí, mañana tenemos una pata cambiada. Qué lindo. Así que, gracias, señorita Belén González. Gracias, señor Luis Bruno, por el apoyo psicológico. Así que, gracias a Luis Bruno, hace que a mí... No, al final, los number one, mi amor. Gracias, Coqui Ramírez, por la conducción. Gracias, señor Demian Díaz. El bananón. Gracias, amor. La señorita Mami Lacobar. Gracias, Coqui Ramírez. Alejandro Oliva, allá con los fantasmas. Señores, es un placer hacer este programa. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana viernes a las 14 como todos los días.